Ya estamos de vuelta. Como les decía, vamos a tener ahora una mesa redonda en la que van a poder dialogar con los ponentes que hemos tenido esta mañana. Así que, sin más, hemos recogido sus preguntas. Así que, comenzamos con ese diálogo que moderará Félix Manito, el presidente de la Fundación CREANTA. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues empezamos. Tenemos bastantes preguntas y no mucho tiempo. Por tanto, vamos a intentar sintetizarlas un poco y que ustedes también sean un poco concretos, para que así puedan tener respuesta a todas las preguntas hechas. Hay una pregunta a nivel general, por tanto, se la tendrían que organizar entre ustedes, que nos habla de cómo se produce y cómo se activa la participación. Hay bastantes preguntas sobre participación ciudadana y cómo hacer que la ciudadanía se sienta suyo, se apropie de los proyectos. Entonces, dice, ¿cómo se produce y cómo se activa la participación ciudadana, sea individual o colectiva, de los proyectos y de las realizaciones culturales y creativas? ¿Dónde se sitúa el ciudadano? ¿Cómo se le invita a la participación? Yo empiezo. Mire, la cosa importante en la participación es de ver cómo el ciudadano puede participar. Entonces, hay que ponerlo al principio del proceso. No es posible hacer un proyecto sin saber lo que quiere él. Entonces, cuando hice mi presentación, hablé de que era un deseo de las universidades, pero hay que hacer una mezcla, es decir, político, universidades en los ciudadanos. Y cada proyecto que tenemos nosotros, la clave es de tener siempre con nosotros un comité con ciudadanos y ver con ellos y pedir a ellos de participar. Si no, no vale. Al final no van a participar. Entonces, incluir ellos al principio. Sobre esta cuestión, que en nuestro trabajo en Toulouse, en Tournefeu y en otras ciudades, incluso en Nantes, se presentan dos dimensiones. En primer lugar, la participación ciudadana en el proyecto artístico. En la metropole hemos planteado una llamada a proyectos para que estructuras culturales nos hagan propuestas de acciones para crear en las que la ciudadanía es una parte. Un poco como los ciudadanos colgados, pero de otra forma. El segundo nivel es la participación ciudadana en la concepción de proyectos. Por ejemplo, voy a coger el ejemplo de La Grave. En La Grave, ayer o antes de ayer, hubo una reunión de concertación con los ciudadanos del barrio para explicarles qué va a pasar en La Grave, para decirles si va a haber una construcción de edificios, en qué va a consistir el proyecto cultural y artístico. Y luego se van a hacer talleres de conservación activa. No se trata de tener gente en un escenario explicando que va a ser La Grave, sino que va a ser de otra forma. Por ejemplo, voy a coger un ejemplo que es un proyecto que estamos haciendo en la tingua prisión de Saint-Michel. En Toulouse, hemos llamado a Caroline Trotman, que es una diseñadora social, así se llama, que trabaja estos proyectos de concertación. Entonces, las personas están en talleres, en mesas, con juegos, con cartas, para que la gente pueda sacar, para que la gente pueda aportar todas sus ideas, manifestar sus deseos, sus ganas, sobre qué puede hacerse con ese edificio y qué hacer con ese proyecto. Creo que es el futuro. Lo que se plantea no son reuniones así, dar la palabra a los ciudadanos, sino que creo que el futuro son los talleres creativos y participativos para decidir de manera conjunta cuáles son los ejes del proyecto. Para una respuesta telegráfica, es una pregunta muy amplia, pero para una respuesta telegráfica, y desde el punto de vista que defendemos en la Agenda 21 de la Cultura, la participación ciudadana en las políticas culturales, entendemos que debe estar inscrita como un elemento básico de las políticas culturales. Es decir, sin que en los planes de gobierno aparezca de manera clara que la política cultural se elabora, se implementa y se evalúa con la participación de la ciudadanía, bueno, esta participación queda coja. No voy a responder en los temas más de participación ciudadana, en los proyectos artísticos o patrimoniales, porque la mesa tiene otros expertos, pero en el ámbito de las políticas públicas, pues ahí sí. Y la participación ciudadana en la elaboración, la implementación y la evaluación de las políticas públicas tiene que ver con la participación del llamado sector cultural, claro, también de los sectores económicos que tienen alguna cosa que ver con la cultura, aunque no se definan como sector cultural, de la sociedad civil, de los activistas por los derechos humanos, por el medio ambiente, por la inclusión, porque en muchos de sus programas sí tienen implícitamente una dimensión cultural o sus acciones tienen un impacto de rango cultural, y finalmente de la ciudadanía, de la ciudadanía que aporta siempre un contacto directo con el territorio, que te permite renovar el lenguaje, que te permite conectar con lo que pasa en la calle, que es lo que a todas y a todos nos interesa, en fin, como respuesta telegráfica. Bueno, en mi caso les responderé con un ejemplo, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto de turismo cultural vinculado a un proceso participativo en una pequeña localidad de Bolivia, que es Tihuanacu, muy cercana a La Paz. Tihuanacu tiene una gran área arqueológica, inscrita en la lista de patrimonio mundial, forma parte del Kapaq Ñan, un itinerario cultural transnacional que comparten con otros países andinos, y por otro lado tiene la cultura Aymara, es uno de los pueblos indígenas originarios de América del Sur, pues está reconocido la cultura como buenas prácticas, la valorización de su cultura como buenas prácticas dentro de la Convención también de Patrimonio Cultural Inmaterial. En ese contexto, con fondos de la cooperación japonesa, la UNESCO está desarrollando un programa de utilización de la cultura como generador de desarrollo. Ese proceso participativo en el que estamos trabajando llevamos dos años. Es decir, realmente los procesos participativos son lentos para elaborar un plan. A veces nos damos cuenta que la gente confunde participación con información. Tenemos este proyecto, informamos a la comunidad y la comunidad puede dar su opinión. En este caso, la participación implica trabajar el proyecto con la comunidad. En nuestro caso, se trabajan con proyectos individuales para fortalecer a negocios vinculados con el turismo cultural ya existentes, para hacerlos más competitivos, pero, por otro lado, también apoyo a los emprendedores y emprendedoras, sobre todo jóvenes, que no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a ese elemento, y después trabajando con proyectos colectivos. Lo que nos ha ido muy bien era identificar líderes dentro de cada uno de los grupos de acción. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, trabajábamos con tres núcleos urbanos y 23 comunidades indígenas rurales. Entonces, se identificaron a partir de asociaciones empresariales, por otro lado, también a través de las juntas vecinales. Y, en este caso, las 23 comunidades indígenas están agrupadas a través de una asociación que se llama CACOT. Entonces, lo que intentamos es que cada grupo pudiera generar un interlocutor que nos pudiera generar diferentes niveles de actuación. Y con ellos, conjuntamente, se ha creado un plan de acción. Y ha sido muy importante porque, claro, la cooperación está financiando ahora esta fase, pero, sobre todo, para dar viabilidad al proyecto, ha sido muy importante empoderar a esa ciudadanía porque hay una parte que sí que llega, hay fondos públicos, pero hay otro que también llega con los fondos que pueden ellos destinar y, sobre todo, el tiempo. Yo creo que aquí ha sido fundamental decir que el principal capital que se invierte es el tiempo, que a veces no se calcula. Y, sobre todo, para obtener un beneficio que pueda ser individual o colectivo. Y, realmente, ha sido bastante muy interesante poder ver cómo se puede hacer una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta quedará muy claro qué objetivos tenemos, qué resultados buscamos, qué acciones vamos a desarrollar. Y, sobre todo, ahí es muy importante la participación, es quién va a hacer qué. Y, sobre todo, qué aporta cada uno y, sobre todo, qué quiere cada uno. No, no, no sueltes el micro porque hay una pregunta que va dirigida tanto a Jordi Treserras como a Damián Siles. Entonces, dice, si nos pueden hablar un poco al hilo de lo que estabas ahora tú diciendo, Jordi, si nos pueden hablar de alguna buena práctica que sirva de ejemplo a ciudades de tamaño medio o pequeño como las que conforman el proyecto Rutas Singulares. Porque hemos visto bastantes ejemplos, pero de ciudades de medidas más grandes y pedían ciudades más que nos ayuden al proyecto que estamos llevando a cabo. Y, ya puestos a pedir, también nos dicen si pueden concretar, también, si hay buenas prácticas en el ámbito de la fotografía y del videoarte en ciudades pequeñas y medianas. Esto ya es, digamos, para nota esta parte. Bueno, empezaré por la última. Yo creo que ayer hablábamos con Carmen Saiz del Ayuntamiento de Girona, precisamente donde hablaba de una experiencia de videoarte en hoteles. Que yo creo que es un tema interesante con esta línea de los hoteles culturales, esa sinergia entre los artistas y las artistas y el empresariado del sector hotelero. Que se pueden jugar sinergias. No sé si le puedo pasar la palabra para que nos explique esa experiencia que sería un caso interesante. Y en relación con buenas prácticas de ciudades medias, yo creo que el tema es buscar esa diferenciación. Por ejemplo, en el caso de Cataluña estamos trabajando con esta marca de ciudades con carácter. Y les hemos pedido a las ciudades que nos identifiquen cualquiera que definan cómo quieren ser presentadas. Si quieren ser presentadas por el patrimonio, por las artes, por la producción. Yo os pondría, por ejemplo, un caso. Mira, hay varios. Tárraga, por ejemplo, se especializó con la feria de teatro en la calle y apostó por posicionarse en el mapa en relación con esta actividad. El problema es cómo transformas una actividad, que es un festival que te concentra en un periodo relativamente corto, a que pueda haber turismo durante todo el año. En este caso, hay una experiencia, por ejemplo, en el caso de Bolivia, para no poner solo casos europeos, donde ellos organizaban un festival de música renacentista y barroca en varias pequeñas localidades en torno a Santa Cruz de la Sierra. Y, claro, durante el periodo del festival era un éxito terrible, pero después, cuando el festival era cada dos años, pues había un problema grave. ¿Cómo se solucionó? Con una agenda. Es decir, hay una programación anual en la cual hay varios fines de semana al año donde hay una serie de actuaciones. Con lo cual, los operadores turísticos pueden ofertar el destino en relación con esta oferta que ya se realiza. Durante toda la semana, por ejemplo, las escuelas de música están abiertas al público. Entonces, hay todo un público, bueno, de turismo musical en este caso, que va a compartir experiencias, incluso de co-creación. Porque ahí a veces, pues, no sé, la escuela de Luthiers que se ha generado ha hecho que otras escuelas de Luthiers vayan, hagan programas de intercambio e incluso después coproduzcan de forma conjunta. Bueno, yo creo que es buscar un poco el eje de encontrar la diferenciación. Y después también, en el caso de ciudades que están muy vinculadas a núcleos urbanos que ya son destinos turísticos, pongo el caso, por ejemplo, de Sanchus de Sber, que está al lado de Barcelona, para el turista es que no pone límites. Y ahí os pongo el ejemplo, y un problema lo tenemos con los mapas. Yo creo que habríamos de superar, eso es un tema, yo trabajé durante seis años en el área metropolitana de Barcelona, en la gran comunidad de municipios, y mi gran guerra con Barcelona, con el Ayuntamiento de Barcelona, era que el mapa de Barcelona, el mapa turístico, se ampliara. Y nos apareciera Hospitalet con tecla sala, nos apareciera Sanchus, en ese caso con el Waldron, porque la gente decía, quiero ir a visitar un edificio emblemático y no estaba en el mapa. Es decir, uno va a Londres y le dan el mapa del gran Londres, y uno va a Greenwich, ve el centro del meridiano y la gente se piensa que está en Londres. Y Londres, la City, es muy pequeñito, pero ellos son conscientes de esa visión. París está haciendo lo mismo con el mapa, es decir, ha habido... Entonces, yo creo que en muchos casos el destino puede ser mucho más grande y buscar complementariedad. Por ejemplo, con Vilafranca, con la ciudad que estamos trabajando, Vilafranca, el mundo del vino, es el elemento diferencial, pero uno llega al aeropuerto del Prat de Barcelona, por ejemplo, o llegas a Vilafranca y no detectas que esa ciudad tenga el vino como un eje, diferencial. Uno llega a Burdeos y en el aeropuerto de Burdeos te encuentras que ya todo destila a vino, o sea, es un territorio vitivinícola donde está clave. Vas allá y bebes un vino local. Aquí, bueno, en el caso de Barcelona, puedes ir y vas a un acto y un poco, siendo una crítica constructiva con Irún, pero ayer nos dieron vino de Rioja, vino de Navarra, entonces te dan un folleto donde promueven producto local y después no se plasma en la visión. Es decir, hay un tema de trabajarlo todo muy bien para que esas políticas se implementen de una forma clara. y es un reto. Es muy importante saber las grandes ciudades, las pequeñas ciudades que no tienen los mismos medios, pero antes estaba hablando con la primera persona de Irún que me comentaba qué quería hacer con el desarrollo donde estaba la antigua estación y las vías de Irún. Lo primero que hay que hacer es respetarse, ya sea una gran ciudad o una pequeña. Hay que escuchar a las personas que viven en la ciudad. Antes has hablado de la librería, el Festival del Libro en ese pequeño pueblo. Creo que somos un pequeño pueblo, ya sea es Monreal o un pequeño pueblo, siempre el objetivo es servir al ser humano. Entonces, lo primero que hay que hacer es escucharle, no prostituirse, no copiar lo que se está haciendo en otros lugares, sino mantener la identidad y desarrollar y darle mayor importancia y fuerza. Así que no es a golpe de miles de millones. Es verdad que el dinero ayuda, pero lo primero que hay que hacer es respetarse a sí mismo, escuchar y ver cuáles son nuestras fuerzas. Cojo el ejemplo de Monreal, no tengo el monopolio en el barrio de la innovación porque es enorme, somos una isla y hay otros barrios donde están desarrollando la aeronáutica, la inteligencia artificial, pero respetamos la historia de ese barrio que es un barrio industrial en el centro de la ciudad y respetando eso pues podemos llegar, podemos amplificar nuestra fuerza y mantener nuestra identidad. Creo que es lo más importante. Sí, de manera muy breve, Rosa. Lo que yo he observado en los ejemplos de pequeñas ciudades o pueblos que han tenido éxito es que hay dos factores clave. Uno, han elegido un tema, Montelieu, ciudad de libro, Marcia, que el jazz, etcétera. Por lo que siempre se coge un tema y se hace un encuentro con personas. Montelieu ha habido un encuentro con un escritor y el propietario del Molín. Marcians es el jefe del colegio con Marcialis. Pune Risson, un gran contador. Bueno, definitivamente lo que hay que hacer es tener en cuenta la especificidad de cada ciudad, elegir un tema y aprovechar y ser muy, muy oportunista con encuentros y hace falta lo más importante mucho, mucho tiempo. Para complementar muy brevemente, nosotros desde hace muchos años utilizamos la divisa complementaria a la ecologista, el piensa global y actúa local. Utilizamos esta y la complementaria, la diversalista, que es piensa localmente y actúa globalmente. Y en este pensar local resume muy bien el potencial de la cultura para un proyecto territorial, para un proyecto de ciudad o de territorio. Y ahí lo que Cultura 21 Acciones promueve de forma clara es la vinculación del mundo de la cultura con la educación, con las escuelas de formación artística, pero también con las escuelas de artes y oficios, con el espacio público y ahí está la semilla, como decía ahora François, no necesariamente al año siguiente, no necesariamente al cabo de tres años, pero sí claramente la semilla de este pensar local transmitido en las generaciones que vienen detrás. Hay una pregunta que ahora, como ya hemos caldeado un poco el ambiente, hay una pregunta que es para nota para todos ellos y es nos preguntan o les preguntan cómo conseguir que los gobernantes crean en los proyectos culturales, no solo en campaña electoral y a su vez, ampliando un poco más la pregunta, nos dicen si es tan importante el arte, ¿por qué se le da tan poca importancia? Silencio en la sala. Rompo el hielo. A mí me toca comunicar, dentro de lo que hago en la Universidad de Barcelona, coordino uno de los posgrados que era el de políticas culturales, ¿no? Ya desde hace 15 años que me dedico a revisar, bueno, como hobby, me leo los programas políticos de los partidos y hago unas tablas y después veo si los han cumplido o no cuando acaba el mandato, ¿no? Y luego soy tan malo que se lo envío para decirles el grado de cumplimiento y tal. Realmente, en los programas de cultura no se suele cumplir, se llega al 10, 15% de todo lo que se ha dicho que sería, ¿no? Y lo grave es lo que han comentado, Que luego, pues no tiene mucha implicación, Pero yo creo que los culpables en parte somos los mismos gestores culturales, ¿no? Porque yo creo que nunca nos preguntamos, ¿no? Nuestro día a día, aparte con las políticas, es a veces apagar fuegos, ¿no? O sea, surgen proyectos, historias y no tienes tiempo como para generar esos procesos de debate, ¿no? Yo creo que lo importante, también los políticos que se dedican a cultura, muchas veces te dicen, ah, es que me dedico a cultura, sobre todo en el ámbito local, porque me ha tocado esta concejalía, aunque yo no vengo del sector y a veces te encuentras con políticos implicados, que creen, pero pocas veces hay esa vinculación y yo creo que se tendría que trabajar más para generar esos puentes de trabajo entre los políticos que se dedican a cultura y generar también espacios de intercambio de, como, de un espacio donde puedan intercambiarse, el caso del CERC, del Centro de Estudios y Recursos Culturales de la Diputación, a mí me gustaba porque dentro de la trayectoria que había, durante mucho tiempo fue un foro de debate entre los políticos de la cultura, ¿no? Ahora hemos perdido un poquito esta línea de que tengan un espacio y a veces luego de esas mesas político-técnicas, ¿no? Yo creo que, sí, ya está. También fantástica la pregunta, es muy, quiero, bueno, yo creo que no todos, quiero desmontar la pregunta porque yo creo que sí, sí hay gobernantes que cumplen sus programas culturales, yo creo que sí los hay. Segunda reflexión, también debemos reflexionar sobre qué entendemos por política cultural. Entonces, hay veces que la política cultural es un relato más o menos coherente, de buenas intenciones, con muy difícil, de muy difícil evaluación. A veces la política cultural es lo que el sector cultural pide que se haga desde el gobierno local o territorial. Yo no sé si esto es exactamente una política cultural, pero es una política del sector cultural, quizá una política cultural. Y luego hay políticas culturales que se han construido a partir de, pues, los cuatro tipos de operadores que antes he mencionado. Sector cultural, no sector cultural, con impacto en cultura, sociedad civil, activismo y ciudadanía. Bueno, depende de cómo esté construida la política cultural de un territorio, qué participación ha tenido, qué sentimiento, qué apropiación existe de la política cultural, pues va a tener unos resultados u otros. Para acabar, tercera reflexión, un gobierno local que se toma en serio su política cultural también crea foros de debate y alimentación y contraste y discusión sana de la política cultural que está llevando a cabo. Entonces, pues, hay ciudades que tienen un consejo de cultura o un consejo de la cultura y de las artes. El otro día en un artículo leía que hay gente que propone la creación del relator especial para los derechos culturales a escala local, un poco copiando lo que Naciones Unidas ha hecho a escala mundial, pues, tener algo así como un defensor del pueblo en el ámbito de la cultura. Y acabo con una nota pie de página, seguramente quien más necesita hoy cultura quien más necesita reflexión sobre el patrimonio, la memoria, la creatividad, la diversidad, hoy no participa mucho en los debates sobre la política cultural. Ahí, como colectivo, tenemos un problema, un problema grande, porque estamos enfocando la política cultural hacia gente que no es la que más necesita la cultura. Bueno, ahí está. a mí me cuesta un poco contestar a esto porque he tenido suerte durante toda mi trayectoria profesional en trabajar con cargos electos muy concienciados y muy militantes y muy trabajadores. Y además, en Francia, no podemos decir que la acción cultural tenga poca importancia. Es muy variado, pero hay ciudades que destinan el 10 o el 15% del presupuesto a la cultura y otros mucho menos, por supuesto. pero creo que sí que tenemos un defecto y es que seguimos presentando proyectos culturales y la cultura como una especie de catálogo de acciones y de equipamientos que son muy caros, por lo que creo que en primer lugar hay que trabajar para decir que es un proyecto político que se comparte con la ciudadanía. Por ejemplo, en Toulouse-Metropole desde hace un año estamos trabajando para definir una política cultural con grandes objetivos sobre la ciudadanía, cómo dirigirse a la totalidad de los ciudadanos y no solo al 20% que está interesada por la cultura y hemos consultado a mil personas y yo creo que ahí está la clave del éxito, salir de ella de que es costoso, un catálogo de programas de festivales, no, hay que pensar que es un proyecto político que se comparte con la ciudadanía. Lo que es interesante en la visión cuando os oigo es que son dos mundos diferentes y cojo el caso de Canadá es más anglo-saxón. Tener un proyecto y pedir al gobierno que pase, nosotros en Canadá no pasa desgraciadamente así, no es que no tengan dinero sino que tienen otros intereses aunque seamos nosotros los que los elegimos, espero que no haya políticos, bueno, estoy hablando de Canadá de todas formas. Por lo que el aspecto anglo-saxón en ese aspecto es muy importante la filantropía, por lo que no creo que haya que presentar un proyecto para nuestros políticos sino sobre los proyectos y hay que buscar el dinero en el ámbito privado y también del gobierno locales y federales. El reto es que hay que tener diferentes lenguajes uno para las empresas, cuantificar nuestros resultados, tenemos que ser capaces de saber exactamente y de enseñar qué es una inversión, de presentarlo como una inversión y desde el punto de vista político pues lo mismo hay que ver cómo podemos llegar al ciudadano pero el aspecto filantrópico es más importante nosotros nuestro reflejo es ir al privado más que al político en nuestro caso. Nos va pasando el tiempo hay dos preguntas específicas una para Jordi Pascual y otra para Damián Siles y después hay una de general. Jordi, ¿por qué en los objetivos de desarrollo sostenible no aparece la cultura como tal y en cambio sí se proponen años europeos de la cultura etcétera Europa creativa pero en cambio no aparece cultura como tal? Gracias por la pregunta Lo siento No, está fantástica me encanta la pregunta ¿Por qué en los objetivos del desarrollo sostenible no aparece la cultura como tal? Pues porque los estados no han querido porque en el debate que se sostuvo entre el año 2013 y 2015 quienes decidieron la lista de los objetivos del desarrollo sostenible fueron los estados miembros de Naciones Unidas y no llegaron a un consenso pues que los temas de cultura merecían un objetivo ¿Y por qué los estados no han querido? Pues en parte porque hay estados que son dictaduras que no quieren hoy hablar de cultura en parte porque algunos estados democráticos aún son sensibles a esta relación falsa entre cultura identidad y fundamentalismo y por tanto no quieren inscribir en marcos de acuerdo general global menciones que luego puedan ser utilizadas por países que no son sensibles a los derechos humanos esto es así en tercer lugar porque la Unesco como dije anteriormente hizo una campaña muy poco ambiciosa y en cuarto lugar porque los operadores culturales que trabajamos a escala mundial somos débiles y esto hay que confrontarlo estamos aún poco conectados compartimos poco el lenguaje algunos tenemos una vinculación fuerte con los temas que relacionan cultura derechos humanos patrimonio identidad educación espacio público mientras que otros están montados en esta ola de la economía creativa que al fin y al cabo reproduce los esquemas de la cultura sirve si crea valor económico el resto no sirve bueno aún no tenemos un relato fuerte o sea que también es parte de responsabilidad nuestra y para dar un poco una pincelada de optimismo yo creo que el trabajo que está haciendo en Ginebra la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos que tiene desde hace casi 10 años desde el año 9 tiene una relatora especial de Naciones Unidas para los derechos culturales ahí está la semilla de un nuevo paradigma de las políticas culturales basadas en el derecho a la cultura en la participación de la ciudadanía en la cultura y ahí sí se resuelven de manera clara porque conceptualmente esto está resuelto que no hay políticas culturales sin derechos humanos y también los tiempos que estamos viviendo pues ahí creo que todos tenemos ejemplos en todo el mundo desde los Estados Unidos hasta en muchos países mal llamados en desarrollo pues de riesgo de dificultad para la gente que trabajamos en el ámbito de la cultura basar nuestro trabajo en los derechos culturales es nuestra mejor herramienta Bien la siguiente pregunta es para Damien Siles y nos habla de si hay algún tipo de planteamiento estratégico político en el concepto de barrio creativo hoy se ha estado hablando que detrás de cualquier proyecto tiene que haber un relato una visión entonces nos preguntan ¿hay hay un relato hay un planteamiento estratégico esto quiere decir que cualquiera que tenga un proyecto innovativo de innovación cabe en barrio en barrio creativo o en cambio cualquier particular cualquier privado que llegue puede presentar su proyecto y hacerlo o hay alguna línea general en el barrio tenemos una línea de acción como he dicho antes tenemos un organismo sin ánimo de lucro con un consejo de administración muy fuerte son presidentes de muy muy empresas muy importante con miles de empleados también los directores de los los rectores de tres universidades por lo que sí tenemos una planificación estratégica con cuatro pilares investigación urbano industrial y social y cultural lo más importante es que cuando hablamos de innovación si ponemos límites si empezamos a poner límites a la innovación y la cuantificamos estamos matando la innovación entonces por un lado nos encontramos con personas que están por encima de mí que nos gestionan y por el otro lado tenemos a personas audaces no quiero decir que los del consejo de administración no sean audaces pero hay que buscar un equilibrio hay que tener mucho cuidado porque se mata la innovación cuantificando la innovación y estructurándola se mata se mata entonces recibimos proyectos lo más difícil hoy en día es decir no cuando empezamos no teníamos muchos proyectos todos los días teníamos hoy en día tenemos recibimos todos los días proyectos y lo más difícil hoy en día es decir que no a un proyecto tenemos una línea de acción y trabajamos sobre la vida inteligente os he presentado un laboratorio en el que el ciudadano puede presentar proyectos también la universidad y el sector privado puede presentar proyectos el desafío el verdadero reto es guardar esa locura creativa pero asegurando al sector dando seguridad al sector privado y político y evitando castrar a los jóvenes que vienen con esas ideas queremos poner en marcha un terreno de juego y ahí tengo un sueño y es pedir a los funcionarios hemos empezado ya a hacerlo es pedir a los funcionarios que trabajen con nosotros desde el principio de la innovación no al final porque muchas veces los funcionarios de los tres niveles políticos están únicamente al final y van a poner una cruz diciendo vale este proyecto corresponde a esto otro pero hablando de innovación pues no tienen las herramientas necesarias para poner una cruz en esa matriz por lo que a menudo muy a menudo llamamos el síndrome de Zilindjong seguro que conocéis todos a Zilindjong entonces es que hay que ir al extranjero para que se te reconozca en casa para que se reconozca el trabajo hecho entonces lo que queremos hacer es integrar a los funcionarios a los legisladores los legisladores de la innovación para que estén preparados porque cuando llegamos con un pijama inteligente o un teléfono o un patinete eléctrico pues ser capaces de facilitar dicha innovación es una cuestión muy muy compleja por ejemplo si se estructurar la innovación mata la innovación por lo que hay que buscar la dosis justa para que nos hagan una conclusión hay una pregunta muy concreta para François Lagissan que ha creado expectativa en diversas personas y es ¿por qué el minotauro tiene que pasar pasar a ser o está pasando a ser el elemento referente el faro de la ciudad? Sí, aquí voy a dar dos respuestas en primer lugar hay una historia de encuentro es decir François de la Rosière y la compañía de la máquina de la machine han seguido el Real Deluxe en Nantes hace 30 años pero siguieron en la fábrica en el centro nacional en Tournefeu y entonces Toulouse siguió todo el rato en contacto con François de la Rosière por lo que es alguien de Toulouse que trabaja en el mundo pero que lo crea en la fábrica y además pues ha empezado a delirar un poco a imaginar un animal fantástico pues lo que porque lo que él hace son animales un dragón una araña y para Toulouse le ha parecido evidente hacer un minotauro por 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 la historia del mártir de San Salvador es un santo de Toulouse que ha sido arrastrado por un toro en la calle de Toulouse entonces el toro Minotau Taurus entonces empezó con esa idea y patrimonio histórico patrimonio material más o menos cierto no sabemos si es inventado o no entonces eso lo ha unido a Grecia el laberinto Ariane el hilo pues deja una araña bueno son artistas entonces pues empiezan con algo muy pequeño una historia muy breve la historia de un mártir local y llega pues a un ámbito internacional y todo lo que es mitología muchas gracias en la recámara diversas preguntas un par o tres de preguntas que iban dirigidas en relación a los programas y a las transformaciones que se pueden llevar a cabo con los proyectos creativos que son para François y la Gisane le vamos a pedir a François que estas preguntas nos las nos las responda por escrito y por tanto como tenemos el correo de todos ustedes se las se las vamos a mandar así también como una que ligaba bastante con ahora lo que estaba diciendo François que nos preguntaba pero que es muy larga de responder y por tanto la dejaremos para otra ocasión que nos preguntaba que como se podrían superar como se pueden superar los egos de los creadores de los artistas para desarrollar proyectos comunes pero como sabemos que es bastante larga la dejaremos para mejor ocasión ¿Felix? Vamos a finalizar este diálogo este intercambio de visiones hay muchos temas que nos han quedado en el tintero pero yo sí que quisiera cerrar con vuestra visión rápida de algo que es básico para el proyecto Ruta Singular es un proyecto que tiene su finalidad es experimentar innovar es una digamos lo que le da sentido al proyecto y es que con esos fondos europeos los municipios innovemos experimentemos como o cual es vuestra visión sobre como orientar esos trabajos que pensáis que es clave y cual es vuestra experiencia respecto a esa tarea tan atractiva pero a la vez tan compleja de de asumir el riesgo y de que experimentemos y que las cosas pueden funcionar pero también pueden fracasar pero que eso es una condición sine qua non para la innovación una visión rápida yo sé que es un poco muy genérica pero me parece necesaria para para el proyecto que estamos que hoy nos convoca aquí a todos ¿Damián? bueno podemos solicitar fondos europeos para Montreal sería muy interesante creo que va a ser un poco complicado para mí es difícil ya que tengo una visión más canadiense de esto pero lo que os puedo decir es repetir la idea hay que ser audaz hay que ser creativo hay que ser capaz de escucharse y no reinventar o copiar lo que están haciendo otros cada uno tiene que mantener su identidad e ir a buscar la fuerza en la juventud hay que antes estaba hablando con una persona en este nuevo barrio que va a surgir en Irún pues van a ser los van a ser seres humanos los que van a habitar dicho barrio por lo que hay que escucharles y ver como de manera conjunta podemos desarrollar algo nuevo hablamos de hablamos de turismo cada gran ciudad o pequeña está desarrollando su propio turismo como puede creo que incluso Barcelona está viendo la manera de poner un impuesto para el turismo porque hay demasiada gente Venecia ya lo hizo hay que buscar un equilibrio no podemos ser un centro comercial de turistas cada uno tiene que mantener su identidad yo vengo al País Vasco ¿qué espero? pues hay montañas hay mar hay una historia ferroviaria ¿cómo respetar todo esto? voy a Canadá es inmensa es verdad hay osos hay bosques hay lagos la idea es mirarse a uno mismo no prostituirse y no copiar a los demás no prostituirse con el dinero hay países muy ricos que lo hacen cada uno tiene que mantener su identidad cada vez se ve más la innovación se utiliza en todas partes sin embargo hay que ver cómo somos capaces de hacer la mano real lo que hacemos es pues eso ver cómo con las fuerzas que tenemos y evitando estructurarla porque si no no se avanza y es muy simple de decir pero muy muy complicado de hacer creo que la baza lo positivo es la juventud las universidades esa nueva generación muy muy diferente de nosotros muy diferente de los de la época del baby boom y que quieren coger el relevo y hay que saber escucharles antes de desarrollar desarrollar planes internacionales o planes culturales por lo que muchas gracias por haberme invitado si después quieren que responda contesta preguntas díganmelo lo que yo diría es que con con las personas con las que yo he trabajado Turnezoe Baracaldo Huesca la idea es siempre primero apoyarse en una base sólida tener una buena biblioteca una catedral en buen estado o un castillo como en Foix un teatro que funcione y a partir de esa base sólida pues ir hacia lo insólito hacia el delirio imaginar porque es solo con una base sólida que se consigue prácticamente cualquier cosa la Unión Europea permite esto con la financiación porque cuantas veces podemos oír decir que es exactamente lo que estáis haciendo ahí es donde se gastan nuestros impuestos y en cuanto se dice no es la Unión Europea la que paga no se preocupe pues es lo que pasa Telegraficamente en primer lugar confiar confiar en las personas confiar en los actores locales en segundo lugar dar tiempo para respirar en esta dictadura que estamos todos a la cual estamos todos sometidos de la inmediatez y de los pelotazos en fin pues dar tiempo respirar que los análisis locales tengan sentido sean compartidos por todas por todos y en tercer lugar desde un punto de vista organizativo entender que los temas de turismo cultural y ciudades creativas tienen que tener una relación estrecha con el conjunto de las políticas públicas de un gobierno local especialmente con las políticas culturales y educativas pero también con los elementos que tienen que ver con la planificación física urbana en fin ahí está bueno y la recomendación que os haría es trabajar en la creación de un catálogo de experiencias un catálogo de experiencias turísticas culturales para compartir no solo entre vosotros sino para que basados en la un catálogo de experiencias basadas en la tradición por un lado en la identidad en la autenticidad pero también en la creatividad un catálogo que fuera con unos criterios comunes os podemos pasar una ficha por ejemplo que es la que estamos utilizando desde la agencia catalana de turismo pero sobre todo para dirigirla a aquellas personas interesadas en vuestra localidad es decir al turista individual pero también a los operadores turísticos yo creo que cambia mucho a que una ciudad se presente a que realmente vayáis varias ciudades en este caso de los Pirineos o de esta de este territorio de Poctefa para presentaros como un destino turístico yo creo que la diferenciación precisamente es que son localidades que yo diría que con la excepción a lo mejor de Fua que no son destinos turísticos conocidos entonces yo creo que es un poco descubre estas ciudades que tienen una pueden tener una singularidad yo creo que eso sería ponerle cara al turismo creo que por lo que estuve viendo de la oferta uno de los temas claves es que tenéis muchos emprendedores que ponen cara es decir ese contacto con la ciudadanía que yo creo que es un tema importante con los que van a crear esa oferta y sobre todo trabajar en ese caso con unos canales de promoción y comercialización basados precisamente en esa diferenciación y partir de errores que a veces nos pasa a los propios políticos o los gestores del turismo cultural que pensamos más en cifras en gestión de visitantes y no en la gestión de las experiencias de los visitantes yo creo que por el tamaño de vuestras ciudades podéis trabajar realmente con una oferta que sea muy positiva y convertir a esos visitantes de vuestras ciudades en los prescriptores que ellos se conviertan un poco en los embajadores de vuestros destinos y aprovechando las redes sociales que tienen un coste simplemente de tiempo pero que realmente pueden ayudar a posicionar realmente con una oferta que va desde el patrimonio cultural hasta de foie a lo mejor el más tradicional podemos decir así hasta la visión de Tournefui con el tema de la creatividad y del arte en la calle yo creo que tenéis ahí una gran fortaleza si lo sabéis jugar vuestras cartas muy bien gracias Jordi gracias Jordi Treserres Jordi Pascual Fonsola Lajussan Damien Siles un aplauso la verdad es que han sido sus aportaciones de gran valor gracias 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 gracias